Leche Caracol, coma tres vasos de leche fresca al día, presenta ¿Qué tal amigos de Movimiento Satélite? Les habla Noel Chagris, un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias por todo Ya están nuestros álbums de fotos de los candidatos a declararse Rostros Caracol Visítanos en Facebook y vota por tus favoritos Busca a los candidatos entrando a facebook.com diagonal satélitequim En el álbum de fotos de Rostros Caracol, vota por todos los candidatos que quieras poniendo me gusta Canal 10, Baja Model y Leche Caracol te invitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busca a los candidatos entrando a facebook.com diagonal satélitequim En el álbum de fotos de Rostros Caracol, vota por todos los candidatos que quieras poniendo me gusta Amigos, esta viernes 5 de agosto daremos a conocer los nombres de los finalistas No te pierdas el programa Mediodía para que conozcas algunos de ellos y los presentaremos en vivo Y sepa si tú eres uno de los finalistas Hola, soy Shade y los quiero invitar a la primera presentación de Satélite en La Paz en Expo Kids Una expo para todos nosotros Presentaremos a los finalistas más sobresalientes Y si tú no has participado, inscríbete para la exposición entre el 30 de julio llamando al 123-9245 Gracias a Tortos Locos y Pocampo por darnos energía con sus deliciosos tortos Canal 10, C-Gran, C-10